El 10 de enero la iglesia celebra a la viata María Dolores Rodríguez Sopeña y Ortega, una religiosa española fundadora de las Damas Catequistas para el Servicio de los Obreros. Fue la cuarta de siete hijos y tuvo una infancia muy feliz. Acudía a muchas fiestas y hacía vida social, pero descubrió que lo que le interesaba era hacer el bien a los demás. Atendía a los pobres, especialmente a un leproso y a dos hermanas enfermas de tifus. Vivió en Madrid donde enseñaba la doctrina católica en la cárcel de mujeres, en el Hospital de la Princesa y en las escuelas dominicales. La familia se mudó a Santiago de Cuba por un traslado de su padre como fiscal del rey. Allí en Cuba visitaba a los enfermos del hospital militar. María Dolores también trabajó en los barrios marginales y fundó con ayuda de algunas colaboradoras los centros de instrucción en tres barrios distintos, enseñando cultura general, el catecismo y dando asistencia médica. Fundó las Damas Catequistas, instituto para catequizar a la población más pobre y a los obreros. A raíz de la muerte de su madre, la familia regresó a Madrid. Por su gerencia del obispo de Madrid, fundó el movimiento de laicos Sopeña. Siguió creando centros obreros de instrucción por toda España. Fundó el Instituto Catequista Dolores Sopeña y actualmente se le llama Obra Social y Cultural Sopeña. Su labor está presente en España, Italia, Argentina, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, México y Santo Domingo. María Dolores Rodríguez Sopeña y Ortega murió en 1918, convencida que la catequesis y la instrucción eran tan importantes porque llevan a Dios y con Dios siempre ganamos. Síguenos en Twitter, arroba santoral hoy.